Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Ya hemos terminado con Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Big... Y queda mi favorito, E-102 Gamma. Vamos a ello. ¡Excelente! ¡Todos sistemas, full power! ¡Full power! ¡MetalSony! ¡SilverSony! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡E-102! ¡Codename Gamma! ¡Gamma! ¡Tien! ¡Está bien! ¡Has oído solo a mí! ¡Tien! 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 ¡Vaya bien! Bueno, eso ya lo veremos, hermano Ya lo veremos Bueno, aquí la cuestión es Disparar como loco Y conseguir segundos El famoso muñeco Con el Creepypasta ese tan famoso Encima tienen animalitos Esta pantalla es súper fácil Es simplemente venir aquí Y destruir a este, a Sonic Misión completa Facilito y sencillo Pero tiene más pantallas, o sea, no es como B-Huany, ¿eh? Sonic Duel Sonic Dish Ah, pues soy Victoria A ver, creo que era, habría que ir aquí abajo, creo, ¿no? Bueno, me sonaba que era aquí abajo ¡Egman! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? ¿Qué hacer esto? Mierda Ah, sí, está aquí Buen trabajo, Gamma No pensé que tuvieras lo que necesitas Ok, entonces, Gamma Aquí está tu test Si quieres que estuvieras Si quieres estar en el barrio Tienes que estar en el barrio Tienes que pasarlo Así que pregúe atención A lo que digo ¿Por qué sigue andando? ¡Está quieto! Mi hermano Tienes que tu viejo hermano E101 Solo le llamas Beta Estoy pido a los dos de vosotros contra los demás Y el ganador sirve en mi barrio Yo le pido mis betas en Beta Pero le doy al menos una buena oportunidad Se me olvidaba que abrazaba a misiles Misión completa Eggman, ponme un desafío Esta creo que es la pantalla más rápida que he hecho en mi vida Oh, 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 te sorprendiste a Gamma Tienes un sentimiento divertido Que hay más para ti que se encuentre el ojo Aquí le doy a Gamma Permisión de servir a la carrera de egg ¿Qué? ¿Entonces quieres venir con ella? Ok, ok Podemos siempre usar un conjunto de partidos, supongo Tienes permiso especial No habla Beta Y por cierto Gamma aparece en otro juego Uno de Nintendo Creo que es de la DS Creo que es de la DS O de la Game Boy Advance No, de la Game Boy Advance Creo que es Que aparece Gamma Ya no aparece con el brazo de metralleta Sino con dos brazos normales Eso Diez de lucha Ahí todo épico Como si fuéramos los buenos Estamos todos ahí No, bueno, se llaman todos ya Ahá, testing 1, 2, 3 Muy bien, se llaman todos ya C Selan L鈴 ¡El naranja! ¡Muy unico! ¡El naranja es absolutamente vital para mis planos! ¡Te mando de localizar a este naranja inmediatamente! ¿Me escuchas? No me importa lo que se toma para conseguirlo. Solo trajela a mí. ¡No tenemos tiempo para gastar! ¡Vamos a la atención! Yo, el naranja me mola también. ¡Mira, Krim! ¡Krim! ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Capuya! Desaparece por ahí. Vale. Para buscar a la rana hay que ir aquí. ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Ah, qué vuelo! Tengo una hélice metida en el cuerpo. Lo que no sé es porque... Estos jefes, los robots de Eggman, me quieren matar. No tengo ni idea. Pero bueno. Lo compro, lo compro. ¡Boim, boim, 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 boim! ¡Boim, ba, ram, bam! ¡Boim, ba, ram, bam! Que Sony llevara armas Pues metieron a Gamma Y la verdad que es un pedazo de acierto Que te cagas, es un pedazo de personaje Gamma Que te cagas ¡Una vida! No morimos con Big No moriremos con Gamma tampoco ¡Pero aquí! ¡No me jodas! ¿Cómo se puede tomar Gamma Unas pedazo de drogas otra vez? ¡Ojo con las drogas, macho! No puedo creer que se tome hasta un robot droga, chaval No vas a encontrar el lugar Está drogadito Estas son alucinaciones, Gamma No jodas Venga, tía hacia adelante A ver lo que encontramos Ahí te haganles un tiro a cada uno ¡Vamos! ¡No! ¡No te vayas más! ¡Ah! Lo siento, veo que no tienes que ser uno de ellos, ¿no? ¿Sabes que el presidente está guardando a estos niños? Hijas es una ciencia muy amada y dulce. Estas pequeñas creencias son tan vulnerables sin sus protecciones. Esta protección permite más a que luego sigu�� en paz. Даже yo estaba sorprenderi la primera vez que el vimos. Ahora su padre está liberando su casa secreta. Se parece que su corazón está cerrado por nosotros. Mi verdadera esperanza es que algún día nos entendemos. Esta es la rana verdadera. No, es la mía. De verdad, mira que es fácil saber que es una rana con cola. Ninguna tiene cola. ¡Ah! ¡Dumbos! 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 ¡Nunos de ustedes han tenido la verdadera flota! ¡Tenemos que encontrar el frango con el caos en el cielo! ¡No sabías! ¡Está contenta! ¡Está contenta! ¡Qué poco duran! ¡Vamos! 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 No estaba conectado. No, así que... ¿Por qué das vueltas eso? ¿Es esto el que? Voy obligatorio. ¡Wa! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Ahora lo entiendo! Ahora lo entiendo por qué giraba. Es verdad, es verdad. Esto tiene pedazo de argumento ahora ¿Os acordáis del hermano mayor, Beta? ¿Quién dice que los robots no tienen sentimientos? ¿Beta? Te ha traumatizado Ya está traumatizado el robotito Este es el maldito No jodas No me había dado cuenta ni yo Bueno, vamos a ver si encontramos una mejora por aquí Y creo que hay una mejora igual Si se abren las puertas, ¿eh? Porque ahora no sé si se abrirá Me imagino que conmigo sí Esta está restringida Vale, creo que aquí hay una Y en el otro lado no sé si había otra puerta Vamos a virar, ¿eh? Prisa no hay Vale, tampoco Solo puedo entrar por esa ¿Esa puerta se abre? Sí, la abro Vale, no Esta se abre por cojones Pero la otra no ¿Se verá el huevo? Ah, mira, ahí está El huevo del caos negro O sea, del chao negro El huevo negro ese Eso si lo lleváis al jardín Sale un huevito negro Bueno, ahora es la misma conversación Que tuvimos hace poco Give me the bird No way Resistance is futile Give me the bird I said no No Why not None of your business Why not I want to know why you want it Data unavailable You don't even know I bet you'd be mean to him You bully Why not help us out instead Do you know how bad I feel? Does not compute Why try to save that which is useless to you Does not compute I feel sorry for you Eggman failed to give you feelings Wait a minute, birdie Autodestrucción 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 Pull Get going What the hell Why are you letting us go? Why are you letting us go? So You're not like those other robots Huh? You truly are a good person inside Aren't you? I guess we can be friends then Take care, okay? Será porque dentro tiene un animalito Todos los robots de Eggman llevan animales dentro En teoría, ¿vale? En teoría todos los robots de Eggman llevan un animal No sé si se abre esto, sí Sí Ahí, este es el huevo Y ya está, no hay más No sé si está abierta Igual no, igual no Igual no, igual sí Esta está abierta Ahora está abierta Ahora está abierta todo Ah, una mejora Que ahora no la puedo coger La cogeré luego Ahora la única que puedo coger Es la de A La que está en la otra habitación Vamos para allá Oh, sí Esta Solo puedes coger esta primero Luego ya la otra Vamos a volar Yo veo que tienes el jet booster Aparece al arribo del船 Si, podías apuntar y disparar Mario, Mario Bueno, que la cabeza de Gamma puede girar Escapas como un cobarde Escapas como un cobarde Eh, monedas Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Ya está Así sería si Gamma gana Después de verle perder Constantemente Ay, joder, me pica la nariz Siempre pica la nariz Stop, Mr. Robot Amy Hey, Mr. Robot I know you're not an evil sort Wait, remember me? Claro, es cuando PUM En toda la cabeza Adiós, Amy 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 Oh, I really don't get this Sonic, look The egg area is losing altitude We've got it split Take Amy and go Y tu robot ¿Qué te harás? Voy a cerrar a ese eggman Debe ser parado De todos los coches Gracias de nuevo por salvarme Como usual, Sonic ¿Y cómo estás, mi amigo metal? Es peligroso aquí ¿Por qué no dejarme, Eggman Y venir con nosotros? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas? Te dije que seríamos amigos la próxima vez que nos encontramos Even Birdie quiere lo mejor para ti Debes que despejarse a ese maldito eggman Amy, ¡vamos! Corre, corre, corre Pero suelta al pájaro Que el pájaro ya puede volar de por sí Aquí es una curiosidad De verdad Siempre que lo pienso Un zorro con dos colas Y que la gira para volar Quien lo hizo Era un puto genio Beta Hermanos ¡Ey! Doctor Robotnik Dota Red Doctor Robotnik Enemy Master registration Deleted E Series Friends Must save Bueno, ahora Vamos a dejarlo aquí Porque El objetivo Va a ser ahora salvar a los hermanos Así que No sé cuánto llevo de vídeo Creo que un ratito Así que vamos a dejarlo aquí Vamos a por los hermanos Y terminamos con Gamma Me imagino que terminaremos con Gamma Yendo por los hermanos Así que nada Doble like esta vez Por Gamma Y suscribiros Para más gilipollices Un comentario aquí abajo A la campanita Compartiréis vídeos Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!